Hey que pasa gente, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Pasión y en el video de hoy Vamos a hablar un poco de lo que son los peruanos En el extranjero, rumores y fichajes Tengo 4 fichajes O bueno, 2 rumores Y ya creo que son 2 confirmados Peruanos que se van a ligas top Así que si quieres enterarte de todo Quédate en el video, pero antes de comenzar También decirle que te suscribas al canal y actives la campanita Para que Youtube te notifique todos los videos que suba Porque si no te suscribes no te va a notificar porque funciona fatal Así que ya sabes, suscríbete y activa la campanita Y bueno, desde el canal de Diego de la Rosa Bienvenidos a un nuevo video En este, como les decía, vamos a hablar sobre rumores y fichajes De peruanos a ligas top Y también decirle que tienes mi yape en la esquina superior del video Para que puedas realizar donaciones a este canal Puedes mandar un comentario, tu opinión o algún saludo Y aquí yo lo voy a leer, así que gracias por tu aporte Vamos a comenzar con Abraham Que es otro peruano que se va a la liga española Lo bueno es tener ahora ya una cámara Destinada para ver videos que tengo en mi celular disponible Para ver estas noticias Y bueno, Pase Filtrado es el que nos da esta noticia Dice que Luis Abraham sería el nuevo jugador de Granada CF Tras desvincularse de Vélez Yo llevo diciéndolo ya Pues bastante tiempo Que Abraham se iba de Vélez Sarsfield Incluso ya se fue y todo, saqué la noticia Y sonaba bastante para el Celta de Vigo También hay un reaccionando incluso aquí Donde yo lo puse en el Celta Pero era simplemente un rumor Porque ese reaccionando ya lleva Bueno, bastante tiempo atrás Ahora es cierto que Pues sí, estuvo dentro de la posibilidad de ir al Celta también Porque está Tapia Pues se habla, ¿no? A veces se solicita recomendaciones Y pues ahí se vinculaba a Abraham Ahora se va al Granada Es un equipo mítico de la liga española Últimamente no es que digamos un equipo top Digamos que es media tabla para abajo Al final Abraham, nuestra defensa central Pues se va a una liga más competitiva Es cierto que estuvo jugando bien Libertadores aquí Bueno, en Latinoamérica, ¿no? Y jugando en Vélez Que es un club competitivo Pero ya es momento de que dé el paso A un siguiente nivel Los hinches de Cristal Y esperemos que le caiga Bueno, creo que no le va a caer nada a Cristal Porque es un traspaso gratis Pero Abraham que se va a la liga española Una liga top Donde ya hay un peruano que es Renato Tapia Que la está rompiendo Así que yo no dudo De que la haga romper Y no dudo de que alguien le va a estar echando el ojo Para que se vaya a un club más top El siguiente jugador Que está aún no fichado Pero muy cerca de fichar por un club importante Este, en este caso, es de Rosario Central De la liga argentina Que según pase filtrado Sería Raciel García El jugador de Cinciano Que se marcó una Copa América espectacular Dicen que está Dicen que tiene muy avanzadas las negociaciones con Rosario Dicen que se va a un préstamo por 18 meses Al equipo argentino Con una opción de compra No dicen cuánto es el monto Pero lo que sí está más o menos ya pactado Es un préstamo de 18 meses Con opción de compra Lo que sería un Raciel García Con un año y medio En la liga En una liga muy competitiva Que jugaría Ojalá, esperemos, juegue Copa Libertadores O Sudamericana Que tenga Pues buenas participaciones Que lo quieran comprar Y que tal vez Alguien lo fiche por ahí Lo gojeen Y se vaya también a otro equipo más top De la misma liga O si no En el extranjero En el viejo continente Cambiamos ahora De página deportiva Y nos vamos con Perú Deportes Que según lo que dice Bueno aquí mencionan en su noticia Es que Alessandro Burlamaki Es un peruano Que está también ahora En la liga española Dicen que está jugando en el Valencia Esto ya salió hace un mes Fácilmente Que lo ascendieron O cambió de equipo al Valencia No recuerdo bien No es una noticia Porque pues avanzaron las fechas Y ya se me pasó Y la noticia ya Pues no la pude sacar Pero lo que es cierto es que Decían que ya estaba subiendo su nivel Y que iba al Valencia Y ahora Pues dicen que está jugando muy bien Que está siendo relevante Y esperemos verlo más Con el primer equipo Acá también dice Ya estoy leyendo un poco más Que pertenecía al filial de Valencia Es decir De las inferiores del Valencia Ahora ha sido convocado A la pretemporada Con el primer equipo Y esperemos que de esa pretemporada Pase ya el primer equipo Para jugar la liga O para jugar alguna copa O algún campeonato importante Que tenga el equipo Pues recordemos que la Valencia Esa temporada Ha pasado por unos Malos momentos financieros Tuvo que vender a Dani Parejo Porque pues mejor Como dijeron Es mejor un club Que tenga que vender A un club quebrado Porque el Valencia Estuvo la temporada 2019 Si no me equivoco Jugando Champions League Que pasó a octavos O a cuartos Si no mal recuerdo Y ahora pues Ha quedado media tabla Así que no me equivoco Así que el Valencia No pasa por un buen momento Pero esperemos que Alessandro Burlamaki Le dé una revolución En el equipo Tenga minutos Y pues pueda brillar Y en algún momento Venir a la selección Peruana de fútbol Según Fútbol Blanquirrojo Que es otra página De deportes De la que me estoy guiando Ahorita para hacer Esta sección de noticias De fichajes peruanos Dicen que Yuriel Sely Es un jugador peruano Muy sonado Últimamente Dicen que está en la mira Del Sheffield United Yo creo que Muchos conociremos Esta liga de jugar FIFA Y que nos den su escudo En sobres A más no poder A cada rato Te tocaba ese escudo Con dos espadas Pero bueno Dicen que El equipo de Sheffield United El equipo de la Championship Que es la segunda división De Inglaterra Que sería de 600 Elbira de Salinas Por el atacante Nacional de 19 años Ya tuvo negociaciones Con Racing Dice Sao Paulo Y entre otros clubes Pero con uno Pudo concretar O sea Yuriel Sely Está siendo Digamos pretendido Por grandes clubes Racing Se ha caído en octavos Con Sao Paulo Sao Paulo Que ha pasado a cuartos Libertadores Y bueno Otros clubes Que no mencionan Pero ahorita El más importante Digamos Es el Sheffield United Segunda división De Inglaterra Una liga muy competitiva Una liga De la donde salió Por ejemplo Jamie Vardy A los 27 años Que fue al Leicester Y al final Es un delanterazo Así que esperemos Se concrete Estas negociaciones Como digo Que hay fichajes Confirmados ya Bueno El único es el de Abraham Los demás Por ejemplo Es la subida de categoría Del jugador Perón o en Valencia Y los demás Aún están en negociaciones O rumores de fichajes Pero esperemos Que todo se concrete Que más peruanos Vayan al extranjero Como Club Vera Aguilar Que ya se fue También a Inglaterra Si no me equivoco Así que Más noticias Que yo me entere Que lo voy a traer Aquí al canal Obviamente Y ya saben Si les gustó el video Dejate un like Y compártelo Para que más gente lo vea Suscríbete Y activa la campanita Para que YouTube Notifique todos los videos Que suba Y dejame en los comentarios Que opinas Si crees que se va a dar Algún fichaje Por ejemplo El de Rafael García O el Sheffield United O si es que Deberían ir más peruanos Al extranjero O quien Mandaría su al extranjero Quien crees que está al nivel Por ejemplo Alex Valera También dijo Que se puede ir a Turquía Más o menos Pero no se dio Porque no le iban a dejar Ningún aporte monetario A la U Así que Pues todas tus opiniones Comentarios Y todo de jugadores Peruanos al extranjero Cualquier fichaje Rumor Dejame en los comentarios Opinión también Que yo lo voy a estar leyendo Y ahora si Nos vemos en los siguientes videos Chau Chau Chau